En campaña, ¿por qué? Porque ya estamos camino a las PASO del próximo 13 de agosto. Y en este sentido, Sergio Massa, el ministro de Economía, en una entrevista radial, criticó a Patricia Bullrich por haber pasado por más de 13 partidos y no tener una identidad política definida. Los mismos que a mí me acusan por ser dialoguista y con eso usan para descalificarme y decirme que soy lábil y qué sé yo, digamos, son los que liderando del otro lado pasaron por 13 partidos políticos distintos, porque ¿cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrío? ¿La que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? Lo que tienen que decir es, digamos, ¿dónde van a ajustar? O sea, a mí me gustaría que haya sinceridad de la dupla Bullrich-Millay, a la hora de plantear ajuste con represión, diciendo que le digan a los trabajadores de Aerolíneas vamos a cerrar Aerolíneas, que le digan a los trabajadores del Correo vamos a cerrar el Correo, que le digan a los trabajadores de AISA vamos a cerrar la empresa Agua y Cloaca y la vamos a privatizar. O sea, me parece que lo que falta es ponerle nombre y apellido al asado, ¿no? Bueno, y repasamos las breves, como cada noche arrancamos con la primera breve del día a propósito, ¿no?, de la campaña que se está realizando. El testimonio es del año 2019, dice el título, ¿por qué? Porque Patricia Bullrich puso en un spot de campaña un relato de una víctima de un hecho de inseguridad que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Avanzamos, la segunda breve del día tiene que ver con Milagro Sala, que le pidió a la justicia que le prohíba a Juntos por el Cambio mencionarla en la campaña. La tercera del día tiene que ver con camioneros que le dieron el apoyo a más el precandidato a presidente por Unión por la Patria, recibió finalmente el apoyo de Hugo Moyano y para finalizar, Jorge Rivas dio libertad de acción, militantes y simpatizantes de la Confederación Socialista podrán respaldar a cualquiera de los candidatos de Unión por la Patria.